Yo, temperamento soy Anamaly, todos estos raperos no son half of me, nice, un pecador and didn't pay the price Un inmigrante me salvó, I'm going grab the ice, para entenderme you must think twice Tengo la corona de Cora, just watch me after life, yo hago esto like I'm in a fight Los reales me despitan when I grab the mic, lo que la calle esperaba almost like a light Voy a tirarle a los raperos, haha, psych, los religiosos me miran like I'm just losing sight Los que me juzgan buenos días, have a good night, parecen niños en a full fight Toyo bicicleta, me los como with no appetite, rap is like 401, chimitrux y pastelito Mis dominicanos hanguean en Puerto Rico, estos raperos me pichean como digo Me tienen miedo hasta cuando hablo positivo, llevo una década escuchando tanto charro Si como Jordan yo siempre seré el cabro, nunca comercial, yo vivo lo que yo hablo Yo vivo fetano, tengo que hacerle un palo, bajo de Dios pisoteando de estos diablos Cristian Estremera, apellido Ramos, tengo el evangelio sonando, va a estar en tu carro Todos estos envidiosos ya me quieren estoqueado, caca cállate, quédate en la iglesia tranquilo Pero me voy pescando estas armas como Nimo, nos fuimos, conejito ven en mal camino Papi estas amarillo, pareces un chido, te hablo como hermano aunque eres mi enemigo Arrepiéntete, antes que Healer sea tu vecino, vaciando tanto trap, contaminando ver rap So I'm turning on the clock, temperamentos back, un saludo a DJ Moe Papi que este reo, teniamos el juego en lock, without a record deal Vesto, esto es pa' mi gente, aquello de los noventa, cuando Baby Rasta tenia el punto cuarenta I got a flow, my soul no esta pa' venta, pero estoy aqui, colectando renta Hello, hello, how you doing, here we go, vine a cambiar el juego, I'm just ripping what I saw Si yo ver una semilla, underground, below, yo hago esto por amor, tu lo haces por un show So, llevo 20 años escribiendo, estos raperos hoy en dia estan durmiendo Si no me conoces, reconoceme huyendo, si el rap es un cuerpo, sin mierda sufriendo Papi soy tu papá, no se si estas entendiendo, en esto soy de los mejores de todos los tiempos Hip hop en mis venas, sin fronteo ni cadena, esto se llama arte, soy parte del sistema I'm in the hall of fame, papi yo rompí frontera, mis canciones son naciones, me desco una bandera Tengo una misión que no critica ni condena, pero tengo un corazón, la competencia me da pena ¿Por qué? Porque es una epidemia